Ven afuera ¡Oh no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¿Necesitas agua? Muchas gracias El otro día cocinamos cangrejos de río, pero ahora solo los serviremos Se escapa de nuevo Primero preparamos el agua para los cangrejos Necesitamos algo de limón Maíz La menta aromática ablandará el agua Y una cebolla Salamos Un poco de pimienta Y esperamos a que hierva El agua está hirviendo Añadimos manzana verde Y eneldo Había algo de menta ahí Pongamos el cangrejo Trato de agarrarlo Tenemos muchos cangrejos Tendremos que hacer una segunda tanda Suficiente Suficiente ¡No! 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 Los cangrejos están listos. 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 Sonido de aceite sus te las competentagWhy 예 quieren 리뷰. Los cangrejes. Hoy nos vamos a llenar con cangrejos. Lo disfrutaremos. Gracias por ver el video. Gracias.